¿En dónde estás? En mis esperanzas, ingratas ilusiones que se hicieron, cuadraron cien, rayos se perdieron en la noche de inmensa oscuridad, en la noche de inmensa oscuridad. Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me has dejado, madre mía? Si en tu seno, mi amor me acariciaste, ¿Por qué te llevas toda mi alegría? Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿En dónde estás? desgraciada